hola y bienvenidos este es el tercer vídeo que dedicamos a la figura de francisco de goya que corresponde con el tema 16 de ebau en la región de murcia nos situamos en los años recién finalizada a la guerra de la independencia en esta etapa recibe encargos y los realiza con un estilo muy personal muy centrado en los personajes reduce las referencias al espacio al mínimo y también a la indumentaria de estos representará también temas cotidianos destacamos sobre el año 1819 algunas obras como ésta goya agradecido a su médico a rieta por el acierto y esmero que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad este es el texto que aparece al pie de la imagen de esta obra goya con su médico a rieta así justifica el pintor la realización de esta obra en ella muestra admiración por la ciencia es un enfoque moderno ya que no hay milagros en la curación sino la sabiduría de un médico que aparece retratado con humanidad pero también con la firmeza que requiere su oficio y representa el sufrimiento humano el médico sostiene al pintor ante un fondo en el que se adivinan una serie de figuras son mujeres o parcas que representan el inquietante mundo que acechó a francisco durante esta etapa de su enfermedad anticipan estas ese mundo oscuro que surgirá en las pinturas de la quinta del sordo y que veremos enseguida se apunta la idea de el tema de la piedad por la disposición de los personajes vamos ahora con otro cuadro que pintó también en este año en 1819 la última comunión de san jose de cala sanz ofrece un enorme dramatismo y expresividad en ella el santo con rostro moribundo recibe la última comunión arrodillado sobre un cojín rojo un rayo de luz intenso concentrado cae sobre el santo ilumina su rostro y centra la atención en ese punto clave de la composición hay un enorme misticismo en la escena y está llena de humanidad y recogimiento resalta también el blanco del vestido del sacerdote la paleta de color está muy cerca de las pinturas negras por entonces alrededor de 1820 adquiere una propiedad en las afueras de madrid y se retira de el mundo por diversas razones es allí cuando alejado del mundo y pesimista ante la situación que vive españa y su propia vida interior pinta sobre las paredes con óleo sobre yeso unas imágenes que son revolucionarias por su expresividad y por la forma en la que las pinta su nombre se debe el de pinturas negras por razones obvias al colorido de la paleta que utiliza están divididas en la primera y en la segunda planta de la casa en la planta baja encontramos para empezar a la leocadia la que fue su cuidadora y aparece apoyada sobre una tumba frente a ella los dos viejos también encontramos aquí el aquelarre duelo a garrotazos el perro semi hundido la pincelada es larga y gruesa los personajes brujas hechiceras viejas desdentadas son visiones de ultratumba obsesiones y pesadillas impacto visual y fuerza expresiva son los elementos fundamentales de estas pinturas es su mundo interior que sale al exterior son obras de una enorme modernidad que anticipan lo que va a ser mucho después pero sin duda la más impactante es la de saturno devorando a su hijo en ella vemos el horror caníbal en el rostro de un gigante que tiene los ojos casi en blanco y está avejentado que devora el cuerpo lleno de sangre del supuesto hijo que tiene un cuerpo de adulto y ocupa el centro de la composición se refiere al paso del tiempo los blancos y negros ocupan casi en la totalidad de la composición con manchas de color gruesas y carnaciones de color ocre en esta obra tenemos un clarísimo precedente del expresionismo prepara también una serie de dibujos que luego constituirán la serie de grabados llamados los disparates es un conjunto de grabados con imágenes concebidas dentro de una absoluta libertad y fantasía sin límites no parece haber entre ellos una conexión temática en el último tramo de su vida se auto exilia a francia marcha a burdeos en 1824 con un panorama político que ve con total pesimismo de esta fase destaca este cuadro el de la lechera de burdeos podemos suponer que hace referencia a la mujer que le llevaba la leche cada día en su estancia allí y representa una mujer ligeramente ladeada que parece ir sobre una mula y cargada con el producto que transporta ninguna referencia a paisaje alguno fondo neutro que resalta aún más el rostro de la mujer es muy interesante descubrir cómo voy al final de su vida recupera el color y utiliza una técnica a base de pinceladas cortas que se superponen a veces y que es un claro antecedente de el impresionismo así terminamos con el análisis de la obra de este gran pintor un hombre que vivió los avatares de una españa convulsa y los reflejó en su obra que ha servido de documento histórico de primera mano ha evolucionado de forma vertiginosa desde sus primeros momentos y ha preludiado algunos movimientos como el expresionismo el surrealismo el impresionismo francisco de goya es uno de los mejores pintores de la historia de la pintura en españa y también de la pintura universal gracias por llegar hasta el final de este vídeo y nos vemos en otro hasta pronto